Esta de aquí es importantísima, esta es la luz más importante de la escena, con lo cual la voy a seleccionar también para llevármela y luego este de aquí lo vamos a seleccionar, este y este lo vamos a seleccionar, este le vamos a seleccionar y luego de fuera, si os fijáis hay luz exterior, con lo cual si me voy a la ventana y me voy por la parte exterior de la ventana, veo que hay una luz infinita, una direccional y luego un portal light, si hay un portal light tiene que haber un skydome, con lo cual, porque si no el portal light no tiene sentido, acordaros de los portal light, los portal light eran las zonas de restricción de las skydome y las physical sky, es decir, no iba a funcionar absolutamente nada de la skydome salvo en esa zona, y entonces, como quiero utilizar la skydome, lo que voy a hacer es reducir esto y está aquí, en el 00, por cierto, está en el 00, yo podría haber cogido esta y haberla colocado justo en el centro de mi cocina, y haberla escalado, pero realmente me da igual, porque esto está configurado para que ilumine en el exterior, con lo cual le voy a dar mayúsculas y me la llevo también, Vale, yo creo que con todo eso vamos a hacer la prueba, porque yo aquí, salvo esta rejilla que no la he seleccionado, vale, salvo esta rejilla que no la he seleccionado, y vamos a ver si alguna luz por aquí se me olvida, Ah, vale, esta de aquí, veis, esta de aquí, se me olvidaba, vale, esta de aquí, que por cierto, yo os he dicho que esta era la portal light, esta, pues no, la portal light realmente es esta de aquí, vale, esta es una, un área, que la he puesto de relleno, vale, entonces vamos a seleccionarla, y ahí está, vale, todo lo que es el tema luces, acordaros que son importantes siempre, vale, que no se os olvide el tenerlas ahí, vale, y la estantería y esto igual, vale, y así ya no tenemos exactamente lo que queremos, vale, todo esto, esto es de aquí, que lo único que hacen es ralentizar las cosas, no lo vamos a utilizar, vale, entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí es, que vamos a irnos a File, Exportar Selección, vale, no vamos a hacer el copy-paste porque luego nos pone un nombre súper largo, si es una, una pifia que te cagas, vale, y entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es eso, vamos a exportar selección, y lo vamos a meter, pues en, en nuestro, en nuestro disco duro, pues en, en backend, vale, proyecto backend, vamos a irnos aquí a, VFX, proyecto backend, y escenas, Tres Render Passes, ¿vale? Vamos a ponerle dos. Vale, será por a lo mejor alguna textura, no te preocupes, si al final lo de la textura lo de menos, simplemente que veáis cómo es el proceso. Sí, en una escena, acordaros cuando vayáis a hacer la exportación que esté en, en Maya ASCII, ¿vale? Por si hay algún tipo de problemas y tal, pues que, porque al final como son materiales Arnold, acordaros que si lo ponéis en OBJ, obviamente, pues os habéis quedado sin, sin materiales. Aquí, ¿vale? Si os vais aquí a exportar selección, aquí tenéis que poner Maya ASCII, ¿vale? Aquí, arriba del todo, ¿eh? Y ponéis test. Vale, venga, pues entonces, vamos a limpiar esto, vamos a irnos aquí a nueva escena, o directamente vamos a cargar la nueva escena, file, open, y vamos a coger el test. Vale, y ahora... Vale, aquí estaría. Vale, aquí estaría. Voy a ponerle aquí una nueva cámara, ¿vale? Perspective New, porque las cámaras no las he seleccionado, con lo cual, pues, nos hemos quedado sin cámaras, ¿vale? Entonces, lo que sí que voy a hacer es crearme aquí Panels, Perspective y Perspective. Voy a ponerle cámara render. Vale, aquí tenemos nuestra cámara render. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la mesa y vamos a decirle F, para centrarnos en nuestra habitación, ¿vale? En nuestra cocina. Vale, voy a hacer una pequeña prueba de render, a ver cómo sale esto. Vale, pues un poquito más soso que la vez anterior, pero bastante más rápido, ¿vale? Ves que es bastante más ágil a la hora de trabajar. Pues hay cositas que no salen, ¿vale? Pero, por ejemplo, la miel aquí, pues no está saliendo, ¿vale? Pero, bueno, aquí sale. Vale, no os preocupéis porque el fuego, tanto el fuego como las llamas, no están en el fotograma 1, ¿vale? Entonces, si yo aquí, ni se creerá en este, entonces, si yo aquí le doy al play y dejo esperar un poquito hasta el fotograma, por ejemplo, 70 u 80, ahí ya aparecería lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Vamos a ponerlo hasta el... Hasta el 40, por ejemplo. Vale, hasta el 30, voy a ponerlo. Vamos lento. Venga, pues, de todas formas, ¿ves el fuego? Vale, no pasa nada. Si no ves fuego, no pasa nada, ¿vale? Pero sí que... Uy, este está parado en el 31, vale, no pasa nada. Pues si no tenéis el fuego, no os preocupéis. Lo único que sí, echar un render a ver qué es lo que tenéis, ¿vale? Y que más o menos se vea algo. ¿Que no veis algunas texturas? Que no pasa nada. Vale, que lo importante, sobre todo, es que veáis que la luz está haciendo su efecto. Vale, yo tengo llamitas, ¿veis? Tengo llamitas aquí. Obviamente aquí no tengo lo que tenía antes, ¿veis? Si yo me voy aquí a Beauty, no tengo nada, solo tengo Beauty, ¿vale? ¿Lo veis? Es decir, que esto siempre sale así, ¿vale? Si nosotros no utilizamos capas, solo sale Beauty. Y yo aquí podría coger y decir, vale, pero eso me vale con esto. Porque me he currado las luces, me he currado tal. Sí, no pasa nada. Yo esto lo llevo a un sitio y si me lo admiten y me dicen, joder, qué bonito te ha quedado. Pues, ¿para qué me voy a molestar? ¿Vale? Por eso siempre también procurar ser listos y no hacer siempre la pospo, a no ser que os la paguen, ¿vale? Porque es verdad que sí que nos mola tener esto también separado y todo bien profesional. Pero obviamente eso es tiempo de trabajo y el tiempo de trabajo hay que pagarlo, ¿vale? Eso no lo hacemos gratis. Vale, entonces, la idea, ¿vale? Yo voy a parar aquí esto. Para que no se... Porque ahora mismo está en el 4% y esto pues va a tardar un poquito. Pero la idea aquí es a sacar las capas, ¿vale? Entonces, voy a minimizar esto, voy a parar el render, voy a minimizarlo. Y voy a empezar a trabajar. Para ello sí que voy a bloquear la cámara, por si acaso. Con lo cual, acordaros que tenéis aquí la opción esta de bloquear cámara, luz cámara. Traca, 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 ¿vale? Yo normalmente lo que suelo hacer es bloquearla, pero también utilizo un bookmark que nunca viene mal para tener una marca por si desbloqueo y meto la pata, ¿vale? Y aún así también podéis salvar, ¿vale? Yo aquí, una vez que defina la imagen, os vais a File y Salvar Como, ¿vale? Podéis ponerle el mismo nombre, ¿vale? Salvar. Venga, entonces, ahora, ¿cómo trabajamos lo del tema de las capas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es irnos al módulo de Render, Rendering. Estamos ahora mismo en Modeling, pues vamos a irnos a Rendering. Vale, y nos vamos a ir a la pestañita del Render Setup, ¿vale? Display Render Settings, ¿vale? Esta claqueta con este engranaje, que ya lo conocéis, ¿vale? Bueno, aquí tenéis cosas ya conocidas de la pestañita común. Hago un pequeño repaso rápido para algunas cosas importantes aquí, ¿vale? Primero, si estamos trabajando para postproducción, ni se os ocurra trabajar con JPGs, ¿vale? Eso es cosa del pasado, ¿vale? Ya no vais a utilizar este formato para nunca jamás. Porque no vale una mierda en postproducción. Y no podéis sacar nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo sacamos? Con XR. ¿Vale? Que es el formato que vais a utilizar siempre, ¿vale? Es el formato que os van a pedir. Y si estáis trabajando en casa, con el tiempo os acostumbraréis. Y es el formato en bruto, ¿vale? Vale. Otro tipo de formato, si no vais a utilizar el XR, porque obviamente el XR es muy exigente. Ocupa mucho. Y a lo mejor no tenéis capacidad para guardar renders en XR. Pues yo os aconsejo que utilicéis el TIFF. ¿Vale? El TIFF. Y luego aquí en el TIFF, os aconsejo que en format utilicéis coma flotante 32. ¿Vale? Si vais a utilizar, postproducción, ¿eh? Pero si no, XR siempre, ¿vale? Yo es el que utilizo desde hace ya bastante tiempo. Y es el que utiliza todo el mundo. ¿Vale? Con lo cual yo creo que debéis de empezar a acostumbraros a trabajar con este formato. Lo de la compresión la dejamos en ZIP, ¿vale? Porque siempre tiene que estar comprimido. Y esto ya lo veremos, ¿vale? Porque hay una opción aquí que es muy interesante que es este, Merge IUVs, ¿vale? Que la utilizaremos próximamente, ¿vale? Y veremos la diferencia que hay activando y desactivando esta opción. De momento lo vamos a dejar así. ¿Vale? Ahora mismo nuestro render se llama, ¿vale? Concretamente, el nombre de nuestra escena. Test Render Pass Clase MA, ¿vale? Pero si vosotros queréis cambiarle el nombre, lo podéis hacer desde aquí. Fill a Name, Prefix, ¿vale? Pincharíais aquí y pondríais el nombre que vosotros queráis. Porque este lo que va a hacer es pasar completamente del nombre de vuestra escena, ¿vale? Y directamente poner otro nombre a vuestro render. Vale, con respecto a esto ya lo conocéis, ¿vale? Usar Output Transform en Color Space. Yo normalmente esto lo suelo activar en RAW. ¿Vale? Lo suelo utilizar en RAW. Pero aquí tenéis el Use Output Transform, que esto se va concretamente al apartado de Color Management, ¿vale? Y como lo tengáis configurado es como va a salir, ¿vale? Tiene un valor de salida sRGB, ¿vale? No sé exactamente qué tipo, pero eso habría que mirarlo porque esto hay que tenerlo en cuenta luego en postproducción, ¿vale? Para hacer la linealidad de imagen. Pero bueno, lo podemos dejar en RAW, ¿vale? Y cuando hagamos un render vamos a notar que va a salir un poquito más oscuro, ¿vale? Ese render. No os preocupéis porque luego hay que corregirlo en After Effects y listo. ¿Vale? Con respecto al Frame Animation SXT es simplemente que le deis un código, ¿vale? Es decir, el nombre de vuestra escena, ¿vale? Punto y el código, ¿vale? Si podéis ver aquí, Frame Padding es que te va a meter tres dígitos, ¿vale? Entonces, en escenas, pues que no sean muy largas, pues con tres dígitos os vale. Si pasa de 999 fotogramas, pues ya tendréis que meter cuatro dígitos, ¿vale? Si pasáis de esos fotogramas es que estáis haciendo una escena de mil demonios. O sea, que realmente normalmente no se suele utilizar, a no ser que te lo digan en postproducción, ¿vale? Si te dicen, oye, saca cuatro dígitos para el render. Pues a lo mejor porque quieren trabajar con los cuatro dígitos, pues para otro trabajo que necesitan, ¿vale? Bueno, entonces, ahora lo que sí que vamos a hacer es que nos vamos a asegurar que el fotograma que vamos a hacer, porque no vamos a hacer toda la secuencia, obviamente, es el que nosotros tenemos el fuego, ¿vale? Y las velas, con lo cual yo lo he parado en el 31 y es en 31 donde lo voy a poner. 31, 31. Vale. By frame es 1, ¿vale? Porque así va fotograma a fotograma, pero en este caso, como tenemos start end en 31, pues no lo va a tener en cuenta. Bueno, lo del skip, acordaros que es simplemente que si detecta que ese fotograma está ya hecho, pues va a pasar de él. Pero esto, sobre todo, en render secuencia, tiene su lógica, ¿vale? Aquí no tiene mucha lógica esto. Bueno, una cosa que es importante, que normalmente la gente, pues que no tiene ya suficiente experiencia, pues lo suele olvidar. Y es rendeable cámara, es decir, ¿cuál es la cámara que tú vas a utilizar para hacer el render? Con lo cual, nos pinchamos aquí y le decimos cámara render, ¿vale? Parece una gilipollez, pero esto muchas veces la gente se olvida, ¿vale? Con lo cual, importantísimo, ¿vale? Por cierto, una cosita. Podéis tener la posibilidad de rendear varias cámaras, ¿vale? Es decir, que cuando rende, por ejemplo, esta, ¿vale? Pues se pase a la otra, se pase a otro plano, a otra cámara. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Pero que sepáis que yo simplemente voy a trabajar con un render, ¿eh? Vamos a coger, por ejemplo, voy a cerrar esto. Y voy a crearme una nueva cámara. Que la voy a llamar cámara render P2. ¿Vale? La voy a llamar desde aquí, desde el offliner, cámara render P2. Plano 2, ¿vale? Vale. Entonces, si veo aquí en Panels, en perspectiva veo que está cámara render y cámara render P2. ¿Vale? Entonces, ahora sí que voy a coger otra vez, voy a seleccionar la mesa, voy a darle a la F, voy a centrar un poquito el plano y voy a coger, por ejemplo, esta tirada. Voy a intentar coger un angular un poquito mayor. Vamos a ponerle un 60, por ejemplo. Voy a ponerle un 90, por ejemplo, y bloqueo, y hago un bookmark para que lo tenga guardado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto que acabamos de hacer? Pues que yo aquí, si me voy a los Render Settings y me voy a Rendeable Cámara, yo tengo mi cámara render, pero también puedo añadir una más. ¿Vale? Que obviamente se va a Rendear en el fotograma, ¿qué? En el 31, porque yo le he dicho que se Rende en el fotograma 31. Entonces, si quiero una más, simplemente lo que hago es pinchar aquí y le digo Añadir Rendeable Cámara. ¿Vale? Me va a generar otra aquí y por defecto me va a decir Cámara Render P2. ¿Vale? Por cierto, aquí el orden sí es importante, ¿vale? Porque lo que va a hacer ahora es, primero, Rendear el P2 y luego el Render. ¿Vale? Si quisieras tener, por ejemplo, uno antes que el otro, lo que haría sería poner el orden aquí. Yo, por ejemplo, aquí quiero que me rendee la cámara. ¿Vale? Por ejemplo, esta, ¿vale? Le voy a poner, este lo voy a eliminar. ¿Vale? Le voy a añadir. A ver, un momentito. Cámara Render y Añadir. Vale, es que te pone por arriba, a ver, vamos a ponerle este primero y luego Añadir. Vale, siempre te la pone por arriba. No sé exactamente por qué, pero bueno, te la pone por arriba. Pero bueno, la idea es esa, ¿vale? Por cierto, una cosita. Y esto lo recordaré luego. Esto de aquí normalmente se suele tener desactivado, pero si vais a utilizar un canal Z para hacer el desenfoque, esto tenéis que activarlo. ¿Vale? Esto tenéis que activarlo, ¿vale? Yo siempre lo activo. ¿Vale? Para tenerlo siempre ese mapa. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer, ¿eh? Es simplemente lo activo para que luego, si voy a utilizar esa capa de Z, que me lo haga el render. Vale, luego, el tema de los presets, pues ya sabéis cómo va, ¿vale? No utilicéis resoluciones raras o personalizadas porque Arnold no lo va a entender y no lo va a render. Entonces, utilizar formatos, pues, estandarizados, ¿vale? Yo voy a utilizar el 720, pero lo suyo, ya sabéis, ¿vale? Es utilizar el HD 1080. ¿Vale? Este es el suyo. ¿Por qué? Porque esto me va a sacar mucha más calidad, ¿vale? Y obviamente ya estamos acostumbrados a trabajar con las pantallas de hoy en día que esto te lo va a mostrar muy bien, ¿vale? Porque este de aquí ya en pantallas de ahora, pues, la imagen se nota ahí como un pelín desenfocada en los detalles pequeños, ¿vale? Pero bueno, en principio lo voy a dejar a 720. Bueno, por lo demás todo lo dejamos así, ¿vale? Porque esto ya lo estuvimos viendo, pero era un simple repaso para ver cosas que debemos de tener, ¿vale? En cuenta, ¿vale? Con respecto a las capas, ¿vale? Porque este apartado de aquí ya lo veremos en su momento. De momento no me preocupa mucho, ¿eh? Y sobre todo porque quiero agilidad a la hora de hacer el render. Y este apartado de aquí tiene que ver con esa velocidad de render, ¿eh? Pero lo voy a dejar por defecto, ¿eh? Y este de aquí también ya lo iremos viendo. Pero este de aquí es el caso que nos ocupa hoy, ¿vale? IUVS, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es elegir las capas que vamos a utilizar en postproducción, ¿vale? Entonces, ¿qué capas deben ir sí o sí, ¿vale? Primero por orden de jerarquía de, digamos, de importancia. Aunque esto ya os digo que esto, si trabajáis en una empresa, si trabajáis en una empresa de VFX, siempre vais a tener alguien que os va a decir qué es lo que tenéis que sacar, ¿vale? Y de hecho, normalmente, las empresas ya grandes ni siquiera vais a utilizar este sistema. Porque tienen uno ya automatizado, ¿vale? En la pipeline de la empresa. Y es muy similar, pero a lo mejor, pues, adaptado a la empresa, ¿vale? A sus granjas de render o a lo que tengan ellos como sistemas de render, ¿vale? Pero, bueno, si estáis trabajando para freelance o estáis trabajando para empresas pequeñas, pues esto sí que lo vais a utilizar, ¿vale? Entonces, en este caso, por defecto, el que se suele utilizar, el más importante, es el diffuse. Porque el beauty siempre lo vais a tener, ¿vale? El beauty siempre sale. El beauty siempre sale. Esto no lo tenéis aquí. ¿Vale? Si revisáis, no vais a tener aquí un beauty. Porque siempre lo vais a sacar, ¿vale? Por defecto. Esto es para sacar las cosas por separado, ¿eh? Entonces, vamos a poner el difuso, por ejemplo, y simplemente, si queréis ya meterlo dentro de las capas rendeables, pincháis aquí, ¿vale? En estas dos aspas y ya tendríamos el diffuse, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que yo el diffuse, ¿vale? En principio, sí me gustaría tenerlo, pero lo que voy a hacer es dividirlo por el diffuse direct y el indirect. ¿Vale? Con lo cual, sí, voy a sacar el diffuse, pero también por separado, ¿vale? Direct e indirect. ¿Vale? Ya os digo que esto, ya lo repasaremos luego en After Effects para que veáis la diferencia, pero en principio seleccionarlo y pasarlo aquí. ¿Vale? Direct e indirect. Direct. ¿Vale? Si os habéis equivocado y habéis cogido otro, simplemente lo seleccionáis y volvéis aquí, ¿vale? A estas aspas que lo que hacen es ir para atrás, ¿vale? Para que ese objeto no esté aquí en el cajetín, ¿vale? Venga. ¿Qué más cositas necesitamos aparte de los difusos? Los especulares. Me voy a los especulares. Especular. Y selecciono primero el especular y luego ya el especular directo y el indirecto. ¿Vale? El directo y el indirecto. ¿Vale? ¿Qué más necesitaríamos, por ejemplo, aquí? Pues, por ejemplo, si vosotros tenéis algo, como por ejemplo esta escena, ¿eh? Ojo. Que tiene esto. Que tiene esto. Vamos a cerrar esto. Y vamos a irnos a la cámara render. ¿Veis? ¿Veis que aquí hay vacío? Es decir, todo lo que hay detrás de la ventana es nada. No hay geometría. Con lo cual, ahí hay transparencia. ¿Qué es lo que podríais hacer en After F? Poner un fondo. Poner un fondo, por ejemplo, de noche estrellada, ¿vale? De las estrellitas, un cielo así como azul oscuro, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues, nos iríamos. Que, por cierto, ahora voy a irme un momentito aquí. Y voy a decirle aquí en cámaras, porque esta es la que yo quiero sacar, ¿vale? Aquí. La que yo quiero sacar es esta de aquí, ¿vale? Cámara render. La otra no la voy a sacar. ¿Vale? Y aquí en IUVs lo que le voy a decir es opacidad, ¿vale? Opacidad es la que controla exactamente eso, ¿vale? Es una máscara simple. Geometría, zonas de blanco. No geometría, zonas de negro. Transparencia, ¿vale? Opacidad, también lo queremos. Vale, más cositas. Vamos a ir mirando aquí. Por ejemplo, la IDE me interesa. Vamos a seleccionarla. Y al saco. Vale, por ejemplo, más cositas. La Z. La necesito. ¿Vale? Luego, el RGBA no. Porque esto tendría que ver con los apartados de Arnold para quitar grano. Pero de momento no lo vamos a explicar eso. El Albedo no lo voy a utilizar. Y voy a utilizar, por ejemplo, emisión. ¿Vale? Emisión lo voy a utilizar. Porque para nuestro fuego y nuestras velitas lo necesitaremos. Vale. A ver, más cositas por aquí. Sur surface scattering. ¿Vale? Directo e indirecto. Directo e indirecto. Bueno, voy a utilizar solo el subsurface scattering. ¿Vale? Voy a pasar del directo e indirecto. ¿Vale? Y añado. ¿Vale? Y vamos a ver, volumen. Por ejemplo, el volumen no lo voy a utilizar. ¿Vale? Porque tampoco va a salir una calidad muy aceptable. Con lo cual no nos interesa. Bueno. Yo con todo eso vamos a empezar a trabajar. ¿Vale? Porque ya veremos más de las que tenemos aquí. Porque tenemos varias escenas para trabajar. E iremos viendo cositas. De hecho, tengo uno pensado para el apartado de cartoon. ¿Vale? Bien. Vale. Aparte de todos estos que vamos a sacar, vamos a sacar uno más que no viene aquí. ¿Vale? Que es el ambient occlusion. ¿Vale? ¿Qué es el ambient occlusion? El ambient occlusion es un mapa que te permite sacar las zonas de oclusión ambiental. Por un mapa de blancos negros. ¿Vale? De escala de grises. Ahora lo vais a entender. ¿Vale? Y lo vamos a mostrar ahora. ¿Vale? Pero no está aquí. Con lo cual hay que crearlo por separado. ¿Cómo se crea por separado? ¿Cómo añado yo un ambient occlusion a mis IUVs? Pues me voy a añadir custom. ¿Vale? Vamos a pinchar aquí en añadir. Y aquí le ponemos el nombre de esa capa. Entonces yo le voy a poner a O. ¿Vale? Que es como se suele denominar al ambient occlusion. A O. Y crear. ¿Veis? Se ha creado ahí. A O. ¿Vale? Importante en esto. ¿Vale? El hecho de que nosotros pongamos ambient occlusion, que añadimos un ambient occlusion, no significa que me vaya a hacer un ambient occlusion. Porque nosotros le tenemos que decir a ese pase que te coja el shader del ambient occlusion. Porque de por sí no está aplicado el shader a la escena. ¿Vale? Con lo cual, ¿cómo se hace eso? Pues se hace de la siguiente manera. ¿Vale? Yo me voy a ir aquí a la lista de mis capas. ¿Veis? Aquí están todas las que yo he ido creando. ¿Vale? Todas las que hay aquí, activas, están aquí. ¿Vale? Se han ido creando. Entonces, la última que he creado, la ambient occlusion. Entonces, para poder configurar esta y ponerle el shader, lo que voy a hacer es, voy a ir a la pestañita. ¿Vale? Esta que está justo aquí en la parte de la derecha. Y le voy a decir, Select AUVS Node. ¿Vale? La primera opción que nos encontramos. ¿Vale? En cuanto pinchemos esto, lo que nos va a generar aquí es un panel. Un panel específico, ¿vale? Para poder asignarle ese shader. ¿Vale? Como podéis ver aquí, hay una opción en Custom AUVS que pone shader. ¿Lo ves? Vale, pues ahí es donde hay que poner el shader. De ambient occlusion. Entonces, se puede hacer de diferentes maneras. O me lo creo en el HyperShade, el ambient occlusion, y lo arrastro aquí. O directamente desde este checker. ¿Vale? Pincho. ¿Vale? Si pincháis en el checker, voy a abrirlo un poquito más para que veáis el checker, porque si no, no lo vais a ver. Está aquí, ¿vale? Dentro de este. ¿Vale? Vale. Y os ha salido este, ¿vale? Os ha salido el Crear Render Node. ¿Vale? Es un nodo de shader, de Arnold. Entonces, me voy a ir a Arnold shader. Y selecciono el primero, ¿vale? Ahí, ambient occlusion. ¿Vale? ¿Vale? A ver, el hecho de que hayamos ya cargado el ambient occlusion no significa que hayamos terminado, ¿no? Hay que configurar el ambient occlusion, porque el ambient occlusion lo queréis para algo. Lo queréis para acentuar las zonas de contacto de los objetos, para que se vean más que en contacto con el suelo, con el mueble donde está ese objeto, ¿vale? O en una mesa, pues, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los objetos que están colocados en la ventana, pues, el madero ese que hay ahí, ¿vale? O, simplemente, cuando tengas un objeto que está cerca de la pared, pues, que haya un contacto ahí, una zona, que se note que hay... No es sombra, ojo, ¿eh? Cuidado, no os confundáis el ambient occluso con el pase de sombras, ¿vale? No es lo mismo. ¿Vale? Aunque lo parezca. Porque esa zona, simplemente, es un mapa que nos está mostrando las zonas donde no llega la luz, ¿vale? O lleva muy difícilmente la luz, ¿vale? Pero no es una sombra. Aunque sí tiene algo que ver, pero no es. Vale. Entonces, voy a apartar esto un momentito, ¿vale? En el Render Settings, y voy a configurar el ambient occlusion aquí. ¿Vale? Pero para configurar el ambient occlusion, necesita hacer un Render. ¿Vale? Con lo cual, me voy a Arnold, le doy a Render. Vale, me lo está haciendo aquí. Voy a esperar un poquito para que me saque menos grano. Porque esto ya sabéis que el Arnold es progresivo. Nosotros tenemos unas opciones que ya veremos para hacer la progresión del Render de una manera u de otra. Porque hay veces que a lo mejor hay algo que está colocado aquí, a esta parte del Render. Y queremos que se vea esto, que se ejecute esto primero, ¿vale? Por ejemplo, la ventana yo quiero que sea la primera que se rende y que se empiece a definir. Pues tenemos opciones para hacer eso, ¿vale? Porque si no, pues vais a tener que esperar y esperar y esperar hasta que ya podamos ver, por ejemplo, cómo se ve la ventana, ¿vale? Pero bueno, en este caso lo vamos a bajar, ¿sí? Vale, pues una vez que esté más o menos limpito esto, ¿vale? Vamos a esperar un poquito más. Fijaos que ahora mismo está a 720. Vale, esto pues es un fotograma, pues básicamente hay que esperar unos 5 o 6 minutos y luego ya si lo queréis a 1080, pues tendréis que esperar 20 y pico minutos, ¿vale? Por fotograma. Sí, es lento. Al final el Arnold no es el motor más rápido del universo, es de los más lentos, pero ofrece mejor resultado y sobre todo que es muy fiable, ¿vale? Es muy predecible. Es uno de los motores más predecibles que hay. Porque al final, salvo Renderman, que es más todavía, pero los iluminadores le gusta mucho este motor de Render porque es muy fiable con respecto a lo que están setupeando, ¿vale? No tiene nada que ver con el V-Ray. El V-Ray ya te lo tienes que conocer mucho porque es impredecible. Bueno, entonces, para no tener que esperar mucho, ¿vale? Porque realmente para lo que lo queremos no es necesario esperar. Lo que sí que voy a hacer es irme aquí a la pestañita y veis, ya tenemos todo esto, ¿veis? Yo ahora me voy a Ambient Occlusion y ya tengo mi Ambient Occlusion. Aquí veis, me están marcando las zonas de contacto y las zonas donde no llega la luz, ¿veis? Muy diferente a las sombras. Las sombras realmente son las zonas donde los rayos están trazando con respecto al objeto. Y se están trazando las direcciones, pero esto no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Bueno, ¿cómo se configura esto? Vamos a apartarlo aquí un poquito. Voy a hacerlo un poquito más pequeñito. A ver, quiero aclarar una cosa, ¿vale? Con el Ambient Occlusion, ¿vale? Para que no haya equivocaciones. Estrictamente necesario no es el Ambient Occlusion, ¿vale? Porque a partir de los motores tipo Montecargo, en los que se basa, por ejemplo, Arno, o Renderman, por ejemplo, que son de trazado de rayos, esto ya te lo hace el Render. Y te lo hace bien. Te lo hace el real. Tú lo único que tienes que hacer es decirle la calidad. Que quiere más calidad, más sampling. Más ambientando de sombras, como de todo lo demás. Que eso ya lo veremos. Pero te lo hace perfecto el Ambient Occlusion. Pero te lo incorpora a la imagen definitiva. ¿Vale? ¿Por qué lo queremos hacer por separado? Por cuestiones artísticas. ¿Vale? Porque yo este ya lo tengo incorporado en mi red. ¿Vale? Entonces, por cuestiones artísticas, yo voy a sacar esto. Y luego voy a acentuar más esos contactos. Si alguna vez vosotros tenéis un Render que hacéis y veis que vuestro personaje parece como que no está en el suelo, como que parece que está limitando, aunque tenga un poquito de sombra, pero parece que no tiene tanto contacto, la clave está aquí, en este canal. ¿Vale? En este mapa que vamos a sacar. ¿Vale? En este Render que vamos a sacar. Entonces, ¿cómo se configura esto? Pues esto se configura básicamente, primero, quitándole ruido. ¿Qué es? Con este, con el Samples. ¿Qué normalmente se suele poner? No os preocupéis con el tema de la velocidad, porque esto realmente es muy rápido de render. ¿Vale? No es como los Samples de la luz. ¿Vale? Este es bastante más rápido. Entonces, le voy a poner un 10, y con el 10 va a mejorar mucho el grano. ¿Vale? No vais a tener prácticamente grano. ¿Vale? Hombre, si tenéis grano, pues básicamente lo que hacéis es meterle un poquito más de Samples. ¿Vale? Pero la idea aquí es bajar. ¿Vale? Los niveles de grano. Y con esto lo vais a conseguir. ¿Vale? Bueno, lo del Sprite este es el umbral. ¿Vale? Si yo, normalmente por defecto suele estar a uno, pero si yo esto lo bajo, fijaos lo que hace. ¿Vale? Entonces, esto en postproducción, lo que haría sería que si yo esto, luego utilizo un modo de fusión, que ya lo veremos, ¿Vale? Para incorporar las zonas oscuras. ¿Vale? Luego me tocaría hacer un desenfoque y me tocaría jugar con la opacidad. ¿Vale? Para que esto no se viera tan duro. Aunque si que lo queréis es este efecto, pues no tendríamos que hacer eso. ¿Vale? Por eso el Sprite este, normalmente se suele colocar un poquito a la mitad. ¿Vale? Más o menos a la mitad funciona bastante bien. ¿Vale? Por ahí yo creo que funciona. ¿Vale? Estos son los recortes en cuanto a los blancos y los negros. ¿Vale? El Falloff es el desenfoque que te va a generar, ¿Vale? Esos contactos. ¿Vale? Que normalmente con 0,1 o 0,2 Funciona bastante bien. ¿Veis? Te genera un contraste. ¿Vale? Porque nosotros queremos aislar las zonas de contacto. Con lo cual la idea un poco es utilizar el Falloff. ¿Vale? ¿Veis? Si yo le pongo 0,1 ¿Veis? Me marca mucho más. ¿Veis? Das cuenta que estamos hablando que luego en postproducción, sobre todo los que sabéis un poquito de Falloff lo vais a entender. Luego en postproducción esto simplemente lo que vamos a decirle es multiplicar. Porque automáticamente le va a dar un poquito más. ¿Vale? Las zonas natas van a desaparecer básicamente pero lo que le va a aportar es a zonas de contacto. ¿Vale? A nuestro building que no va a tener eso nos lo va a aportar. ¿Vale? Nos lo va a generar ahí. Nosotros luego podemos jugar con niveles pero la idea es que esta capa nos va a aportar cosas. ¿Vale? De contacto. Por eso sí es importante desde aquí dejarlo más o menos preparado para que luego ya en After Effects lo pulamos un poquito. ¿Vale? Bueno. Esto es el Near Clip y el Far Clip. Es básicamente que nosotros recortemos los valores de el negro y el blanco. ¿Vale? Con lo cual si tú aquí por ejemplo tocas el Near Clip lo que le estás metiendo es más blanco al blanco. ¿Veis? Por eso están desapareciendo cosas. ¿Veis? Si yo el Fall Up lo lo bajo ¿Vale? Para que lo veáis mucho más claro lo bajo a cero con este ¿Veis que se está haciendo cada vez más blanco todo? ¿Vale? Sin embargo el otro es todo lo contrario. Se está haciendo más oscuro. ¿Vale? Entonces yo no os aconsejo que el Far Clip lo pongáis grande porque la idea de este mapa concretamente es sólo aportar contacto. ¿Vale? No queremos aportar esto porque nos va a pagar todo. Nos va a pagar toda la la imagen. Nos va a generar más oscuridad en nuestra imagen y eso yo no quiero hacerlo. ¿Vale? Ya me obligaría a utilizar un Curvas ¿Vale? Y tocar ese canal y no quiero hacerlo. ¿Vale? Con lo cual este de aquí normalmente lo solemos poner con valores más o menos bajos. ¿Vale? Yo le voy a poner por ejemplo lo suficiente como para marcar. ¿Veis? Que ahí ya salen aunque ahí no lo veis muy bien porque yo lo que veis aquí no es lo mismo que yo veo aquí. Pero bueno aquí sí que estáis viendo que hay contacto ¿Veis? Que aquí hay un elemento que es el candelabro que se está marcando cosas. ¿Vale? Aquí en la mesa es obviamente claro lo que está pasando aquí. ¿Vale? Y aquí pues lo mismo. ¿Vale? En todas estas zonas pues se está marcando bastante bien. Vale un momentito dejarme Le voy a poner un Near Clip 0 un Far Clip por ejemplo vamos a ponerle yo voy a poner 40 ¿Vale? Y el Spread a 0,5 ¿Vale? Samples a 10 ¿Vale? Y esto no lo toquéis ¿Vale? El White and Black no lo toquéis ¿Vale? Porque es interesante que esto esté tal como está. ¿Vale? Pues una vez que lo habéis configurado ya tenéis esto preparado para el render ¿Vale? Venga Vale y luego ¿Qué más? ¿Qué más? Porque al final tenemos el Z que fijaros el Z es lo que os había dicho el Z parece como que no hace nada pero si os vais aquí ¿Vale? a la exposición y le ponéis menos 12 tenéis esto ¿Vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta luego en postproducción ¿Vale? Esto al final en postproducción pues obviamente tendríamos que tocar el valor de exposición de ese canal para que nos muestre los datos tal y como los queremos e ir balanceando ¿Vale? porque esto lo que nos estamos mostrando en escala de grises básicamente es que esta parte que está en negro es la parte que está enfocada mientras que la parte que está en blanco es la parte que está desenfocada ¿Qué es lo que pasa? Que se suele buscar ¿Vale? un valor en el cual la parte de detrás esté más en blanco ¿Vale? Yo voy a poner aquí por ejemplo menos 13 perdón menos 11 Eso sería el que aquí es de una receta ¿Vale? Eso es Eso es Yo creo que este es más apropiado ¿Vale? Entonces como podéis ver aquí si me está marcando claramente que esto en negro es lo que va a enfocarse y esto es lo que va a desenfocarse ¿Vale? Siempre y cuando utilicemos un filtro de desenfoque de cámara ¿Eh? Porque podemos utilizar otras cosas y de hecho esto me lo podría llevar a ZBrats y utilizarlo como una máscara de relieve para que me haga un volumen ¿Vale? Es lo que me hará es un levantamiento ¿Vale? en escala de lises y tendría pues por ejemplo ¿Habéis visto alguna de los cuadros estos que salen que están con relieve? Que están como levantados que da la sensación que están pues eso haciendo con esto mismamente ¿Vale? Si cogéis por ejemplo una cara de un personaje le podéis utilizar el Z y luego ya tendríais para poder levantarlo ¿Vale? En ZBrats ¿Vale? Que salía a lo mejor pues de una superficie lisa se utiliza para muchos recursos pero básicamente para desenfoque es lo suyo Venga entonces una vez hecho esto ¿Vale? vamos a hacer el render ¿Vale? Porque este de aquí no tiene mucho más tenemos aquí el ID ¿Vale? Que el ID no lo está cogiendo por cierto el ID a ver hay que hacer el render hay que hacer el render ¿Tienes que ponerle eso a cero? Si Sí efectivamente aquí lo he dejado así sin poner y exactamente vale el especular está bien el emisión está bien vamos a revisar aquí que todo esté correcto ID bien perfecto Beauty vale pues entonces lo que vamos a hacer es una cosa ¿Vale? Vamos a hacer el render para que quede bien ¿Eh? Y como ya más o menos es la hora pues nos vamos y a la vuelta ya tenemos el render para componer ¿Vale? En hacer de todas formas a los que no lo tengáis bien o lo que sea como yo voy a tener las imágenes trabajamos con las con las que sacan la que saquen ¿Vale? Los que queréis trabajar con las que ya tenéis pues trabajáis con con esas ¿Entonces luego las paso? Claro claro luego las paso porque esta al final se pasa rápido pues son imágenes que tampoco ocupan mucho Ah mira vale pues sí os la paso ¿Vale? y así lo hacemos con estas porque al final lo que queremos sobre todo es que no haya grana ¿Eh? Entonces lo voy a empezar a render ¿Vale? O sea que si queréis marcharos a Lali a tomar un café ¿No? O que hacéis normalmente soléis ir ahí ¿No? A Lali Sí Yo voy a poner los deditos que están muy bien Sí no sé es que allí hay cada yo ahora cuando falte este pues a ver que seguramente me voy para allá pero vamos la idea es porque este bueno este todavía queda le quedan tres semanas creo a Blas por cierto no sé si os habéis enterado que hay un curso aquí de New empezó ayer es de un mes que la verdad es que hubiera estado muy bien que hubiera contado con vosotros porque lo que pasa es que claro vosotros termináis dentro exactamente de un mes entonces como en julio esto se cierra pues por eso se ha hecho así hubiera sido ideal que este curso hubiera empezado antes y así terminabais y hacía el New y ya hubiera sido vamos el cojonudo pero bueno pues son como lo organizan aquí yo ahí no me meto desde luego si hubiera sido decisión mía vamos o sea ni lo pensaba y son dos mañana y tarde ¿vale? tenerlo en cuenta porque estos cursos van a ir saliendo con lo cual no os digo que en septiembre o en octubre lo vayan a volver a programar eso hay que tenéis que hablar con Roberto si os interesa y que os digo a ver si tiene pensado o el próximo año o a partir del verano hacer otro curso ¿vale? bien pues voy a hacer el render y ya está ¿vale? Mira el que me ha encontrado aquí. ¿Lo están utilizando los de la tarde? Nos lo han debido de pedir ahí abajo y se lo han dado. De todas formas, ¿ahora está funcionando o no? Vale. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.